Amigos de Tu Guía TV, en esta oportunidad nos dimos cita a Aventura Mall, donde nos anunciaron este gran concierto, esta gran fiesta para todos, Life in Color, y por supuesto un auspiciador importante como es Papa John's. Bienvenida Fabiana. Muchas gracias, como siempre Papa John's auspiciando los mejores momentos de sus clientes, acompañándolo en cada ocasión especial, y ahora estamos junto a Life in Color, en este festival que nos alegra a todos y que nos entusiasma a participar. Papa John's está haciéndolo de una manera muy especial, ya que está creando un combo Life in Color especial, donde van a poder tener las gafas oficiales de Life in Color a tan solo 130 bolivianos, o sea que realmente es un lujo, la mejor pizza, el mejor festival, y encima con los artículos oficiales. Imposible de perderse. No, no, no hay que perderse amigos, realmente la mejor pizza y ahora con ese combo especial que todos nos están haciendo. Los mejores ingredientes y la mejor pizza. Los mejores ingredientes, la mejor pizza, en el mejor festival, acompañando siempre a nuestros clientes. Y por supuesto que vayamos todos nosotros hasta mientras que sea el concierto, ir y degustar las deliciosas pizzas. Exacto, los esperamos en nuestras tres sucursales o llamando al 341-7272. Vamos a estar con toda la energía para atenderlos y esperándolos también en nuestro espacio que vamos a tener en Life in Color. Papa John's, por supuesto, la mejor pizza que uno puede encontrar para todos ustedes.